Desafío, una manera de activar el potencial humano con Andricarías. Desafío. La vida pasa demasiado rápido. Probablemente ahora tienes hijos pequeños, pero dentro de pocos años ya no los tendrás. Tus hijos crecerán rápidamente, se casarán y se irán de tu casa. La alegría que ahora disfrutas al ver a tus pequeños que te abrazan y te besan, ya no la tendrás en un futuro cercano. Ponle mucha atención a la belleza física de tu esposa o a la elegancia de tu esposo, porque eso también pasará. Mira a tus padres y sabe que dentro de unos años ya no estarán contigo. Muchos viven afanados en tantas ocupaciones que olvidan dedicar tiempo a las personas que aman. Lo peor de todo es que se escudan en aquella frase sin sentido que dice No importa estar tan ocupado, porque yo le doy tiempo de calidad a mis seres queridos. ¿Tiempo de calidad? ¿Qué tal si hoy decides ir al mejor restaurante de la ciudad? Te das cuenta que hay un buffet exquisito. Das un vistazo a toda la comida que podrás disfrutar. Ensaladas, carnes, pollo, mariscos, pasta, postres, etc. Realmente es una delicia todo eso. Pero, ¿qué tal si cuando te sientas a la mesa ves una cucharita pequeña frente a ti y el mesero te dice Bienvenido, este es el mejor restaurante de la ciudad. Aquí usted podrá comer el buffet más exquisito del mundo. Allí en su mesa tiene esa cucharita pequeña. Por favor, sírvase una sola vez todo lo que quepa en esa cucharita. Coma, pague y váyase. Seguramente le dirías que no es justo que solo te puedas comer lo que cabe en una cucharita. ¿Y qué tal si el mesero te respondiera Es que en este restaurante no le damos importancia a la cantidad de comida que servimos sino a la calidad de la comida. Así que sírvase todo lo que quepa en esa cucharita. Coma, pague y váyase. ¿No es acaso lo mismo que tú haces con tu familia diciendo que le das tiempo de calidad? ¿Sabes algo? Tus seres queridos no necesitan solamente tu tiempo de calidad. Ellos necesitan tiempo en cantidad también. Y quizá tú no estás dando la suficiente cantidad de tiempo que tu familia necesita. Dime una cosa. ¿Cuándo vas a jugar muñecas con tu hija? ¿Cuándo vas a montar a caballo con tu hijo? ¿Cuándo vas a llevar a tus hijos a nadar? ¿A dar un paseo en bicicleta o a caminar por la calle? Quizá lo haga la próxima semana o tal vez el próximo mes porque ahora realmente estoy muy ocupado y no tengo tiempo para eso. ¿Cuándo le vas a comprar ese abrigo a tu mamá? Ah, quizá lo haga cuando llegue el próximo invierno. ¿Cuándo vas a tomarte un café con tu papá? Ah, tal vez otro día porque ahora realmente estoy ocupado, no tengo tiempo. Si no lo haces hoy, el día que quieras hacerlo será demasiado tarde. Tus hijos habrán crecido y te pondrán mil excusas para no pasar tiempo contigo. Tus padres ya se habrán ido quizá para siempre. Tu esposa o tu esposo serán una persona totalmente desconocida para ti. Y tus amigos, simplemente no tendrás amigos. Ten cuidado de cómo te comportas. Vive como la gente que analiza lo que hace. Aprovecha bien el tiempo porque los días que estamos viviendo son duros y difíciles. Te desafío a aprovechar bien tu tiempo y a compartirlo sabiamente con tus seres queridos. No solamente pases tiempo de calidad con ellos, pasa tiempo en cantidad también con ellos. Tú puedes hacerlo. Esto fue Desafío con Andric Arias. Una manera de activar el potencial humano. Desafío. Conéctate con andricarias.com ¡Gracias! ¡Gracias!